Aquí hay, de lejos que tiene uñas. No sé que ella no hace nada. Pero ella de ahí no se puede salir, me imagino. Claro que se sale, ¿y qué va a hacer? No, la gente no hace nada, ¿qué coño le va a hacer a la gente? Ay, pero ella no se puede salir. Sí, pero ella no se va a poder salir. ¿Qué hay mamá? ¿Qué hay vos? Se llama perezosa, ¿sí? Pereza. Pereza, ya eres tú. ¿Qué es esto? Sí, se muere por el centro. Sí. Ya vamos a ponerlo por acá para que le puedan tomar cosas. No. Ah, le vale que no se me va a tomar la cosa. Ay, ¿se va a salir? Sí. Ay, qué demonio, ay. Ay, qué demonio. Ay, qué demonio. Ay, qué demonio. Ay, qué demonio. Tengo que irme. Pero no, lo tengo que encontrar. Tengo que irme. Y ahora, qué demonio. ¿Para la calle no? ¿Puedo ponerla para la maca? No, pero ya le a la policía dio. Ah, ok. No, pero ¿cómo puedo ponerla en la maca? Gracias. 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 ¿Y qué parece uno de los mitos de rama? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué se hizo la pereza? ¿Perdón? La pereza, ¿qué se hizo? No hizo nada. ¿Para dónde se fue? Ah, se montó en el árbol. Está ahí. ¡Vapasaraya! 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 Gracias.